Dame una mano dentro del muñeco Eso bien, ya está transpirando dentro del muñeco Ahora, la otra persona, el compañero, tiene que entrar también dentro del muñeco Porque el compañero va a ser las manos del muñeco Por delante de lo mismo, por detrás, como quieran, como más cómodo No, pero dentro del muñeco, ¿qué hace? Y ahora las manos por la manga Bien Saque la mano, bien Ahora, uno de los niños aquí Otro de los niños aquí, de los tres que yo dije bien elegido ¿Por qué cinco si eran tres niños? A ver, uno del equipo aquí, de ese equipo, bien Vos le tienes que indicar al muñeco que agarre la pisa de un color ¿Qué color es tu equipo? Hola Celeste Azul Celeste ¿Hay celeste? Azul Azul Celeste No importa, ellos no ven Esa va a ser verde, va a ser la pisa Vos le tienes que indicar que ella agarre esa pisa porque ella no ve Así que no va en contra de la pisa Bien Viviana, ¿dónde está pidiendo una pregunta? Otro, otro necesito a aquel lado, allá necesito otro del equipo, el que está el niño Pues yo, pues como ocho niños, entonces yo voy a ir en tres Uno allá, el tercer jurador allá, donde está canasta Vos vas a armar las pisas ¿Para qué estar el niño antes? Solamente para dar la canasta ¿Y después qué hacen? Nada Sí, sí, pero ella no haría nada más después ¿Después no haría nada más? Yo voy a dejar para eso Entonces con cuatro lo más suficiente Porque no te has sentido aquí que estaría toda la hora Bueno Dale la canasta Dale la canasta Bien Ahora Caminá hacia la mesa donde están las porciones de pisa La que está aquí ella tiene que guiar Decide dónde están las verdes No, no la toque vos Le tienes que decir A ella grítale Adentro de esta que tiene que guiar ¿Vos es la que tiene que guiar esa? Y la pon ahí en la canasta De a dos, de a tres Máximo tres Listo Una Tres máximo Dos Y otra verde Verde tiene que ser Listo Ahora tiene que llevar allá donde está la otra persona Armando las pisas Si se cae no va a alegar Tiene que sacar de la mesa de vuelta Las que se caen el piso no Las que están en la mesa Bueno, bueno Pon así nomás Dale para que muestre el juego Nada más Listo Listo Vamos, vamos Vamos Bien Aquí, aquí Y aquí arma la pisa ¿Quién está aquí? ¿La chica que arma la pisa? Ella arma la pisa Listo El que arma la pisa primero gana Bien, entendido Vamos a hacer Entonces Y el primer equipo está formado